hola chicos mi nombre es me soy de china hoy os quería compartir algunas experiencias de una uva muy muy famoso mundialmente se llama sauvignon blanc bueno simplemente comentar porque yo soy una persona me encanta tomar vinos o sauvignon blanc no es un vino típico uva de españa pero es muy famoso rueda tenemos a un plan muy famoso aparte de perdejo y qué característica tiene para los fans que le gusta o está estudiando vino les podría servir mucho porque yo también estoy estudiando vino y con mis experiencias os quería compartir todo sobre sauvignon blanc bueno para empezar es una uva que crece muchísimo necesitamos usar un tipo se llama en inglés canopic management para controlar en el viñedo porque si no se va a crecer muchísimo y esto afectará afectará su calidad en el final en el pino o le podemos plantear en un tipo de suelo que tiene muy poca nutrición así de esta manera controlamos y como se crece y final conseguimos que tenga una uva final cuando está en la cosecha tiene un nivel de acidez y aroma perfecta tiene mundialmente mundialmente tiene dos tipos de sauvignon blanc uno que crece en la zona muy fresco como está en el mármol de nueva zelanda están en la isla sur tiene un sabor como hasta asparago gras y tomate en hierba de tomate un sabor muy de hierba penetrante otro tipo de sauvignon blanc tiene un sabor aroma muy de tropical tropical y con como passion food como en gooseberry este tipo de frutas en sauvignon blanc es un tipo de uva muy 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 aromáticas tal como sauvignon blanc o como otro tipo de uva que se usa para hacer vinos mundialmente la persona los enólogos siempre aprovecha si son uvas aromáticas siempre aprovecha mantener su sabor aroma natural en ese caso pasa lo mismo con sauvignon blanc entonces es fácil de saber cuando tú te pasa al supermercado a comprar una podría de sauvignon blanc no va a tener mucho carácter de parricas que sea de sabor derivados siempre va a parecer fresco aromático y aromático frutal o tal cual tan fácil como mucho se puede añadir un poquito lo llamamos lee en ingreses lee en que se había envejecido junto con sus levaduras muertas para añadir un poquito de cuerpo pero principalmente salvin 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 y salvin y salvin y salvin y salvin mundialmente es para tomar lo fresco cuento antes posible en españa tenemos muchas marcas famosas por ejemplo marqueria el rueda a parte de perdejo tenemos rueda vino salvin y salvin no todo el mundo lo sabe pero sigue ahí Luego, en el mundial donde se encuentra el mejor sauvignon blanc, uno de los más famosos que marca una diferencia está Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en el sur, Isla Sur, hay una zona que se llama Marbon. Allí el sauvignon blanc, como Cloudy Bay, este tipo de marcas son famosas. Tiene un sabor bastante, bastante penetrante como grass, hierba de tomate o como asparragos. Si en la misma zona, en la parte más que está más calor y sol, puede encontrar sauvignon blanc, compassion food, este tipo de sabor como mango, plátano, son riquísimos. Bueno, ahora venimos a Europa. Sauvignon blanc viene de Francia. En Bordeaux, Sauvignon blanc se encuentra fácilmente, pero principalmente está mezclado con semillon. Esto viene de su historia. Y semillon, este tipo de uva se usa para añadir cuerpo y más capacidad de envejecer. Aparte, el Loila es el río más largo de Francia. Hay una zona se llama sanser y puifume, donde se encuentra uno de los sauvignon, mejor sauvignon blanc del mundo. Y luego, en España, encontramos rueda sauvignon blanc. Tenemos que reconocer, el sauvignon blanc de España no es de los mejores solamente por el clima que tiene rueda. Calor, lluvia, no puede comparar ni con Nueva Zelanda, ni con Loila. Porque el sauvignon blanc es un tipo de uva que le gusta un clima más fresco. Aparte de eso, en Chile, en California, podemos encontrar uno de los sauvignon blanc muy interesantes. En España, por ejemplo, si le paso borracho grande, a tomar una copa de vino y prefiere una copa de vino que no sea española. Ni albariño, ni verdejo, ni codillo. Y dice, yo quiero algo diferente, aromático. Dame algo. ¿Cuál tú eliges? Uno de más importante es sauvignon blanc. Es un vino blanco muy aromático. Uno de los más importantes del mundo. Comparado con sauvignon blanc, tenemos mundialmente Riesling. También es un tipo de uva aromático. Pero comparado con sauvignon blanc, tiene mucho menos sabor de hierba. Bueno, hoy vamos a compartir solamente un poquito y el otro día esperamos que podemos compartir más experiencias. Muchas gracias.